Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Muy buenas, esto es Transmedia y hoy tenemos la suerte de contar con un micro muy especial. Vamos a presentarlo, o intentarlo, en tres platos. El menú se compone en un primer plato de un profesor de la Facultad de Comunicación en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Como segundo plato tenemos al director del Máster Universitario en Investigación en Comunicación Social. Ahora nos explicará qué ofrece este máster y el postre, si le parece al profesor Lluís Codina, se lo vamos a dejar a él que lo elija. Pues muchas gracias y encantado y es un honor estar aquí. Pero como postre, ¿qué elegiría usted de su currículum? Porque ha hecho algunas cosas, hace un ratito que está en la academia. Disculpa, como postre. Pues se podrían poner, por ejemplo, aspectos de la difusión de la producción científica, que actualmente está experimentando muchos cambios. Y al menos a algunos nos apasiona, no sé si a los oyentes. ¿Sabes qué pasa? Que hoy he estado con el profesor Arnau Gifreu, que no sé si conoce. Sí, 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 nos conocemos bastante. Estamos preparando un artículo y no sabemos dónde publicarlo. ¿Qué nos recomienda? ¿Dónde publicaría usted un artículo? Muy buena, muy buena pregunta. Bueno, yo te tendría que recomendar que miréis la revista hipertext.net. 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 Porque estoy en el staff de su fundación. Pero bueno, yendo a una respuesta que no sea tan barrer para casa, pues yo sugeriría, por ejemplo, hacer una búsqueda en una base de datos como Scopus, por palabras clave de vuestro artículo, y a ver si localizáis aquí una revista o dos candidatas para vuestro tema. Y también, disculpa, acabo rápido. Y también, si situáis el sitio web que nosotros hacemos, que se llama Observatorio de Cibermedios, OCM o Observatorio de Cibermedios, aquí mantenemos una lista de revistas donde investigadores de nuestro país pueden intentar enviar sus manuscritos. ¿Pero qué tenemos que tener en cuenta? Porque, claro, usted me ha dicho que busquen la base de datos de Scopus, ¿por qué no en Google Scholar? Google Scholar puede ser, pero Google Scholar tiene muchas ventajas y también tiene algunos inconvenientes. El inconveniente, a lo mejor, es que vas a tener más ruido en la página. Vas a tener todo tipo de resultados. Para algunas búsquedas es perfecto, Google Scholar, pero para ubicar una revista quizás es más directo Scopus. ¿Y Scopus qué es? Scopus es una base de datos similar a la que mucha gente conoce más, la antiguamente conocida como Easy. Easy actualmente se llama Web of Science. Scopus es, digamos, su mejor competencia y es una base de datos académica que tiene más amplitud que cualquier otra base de datos de este estilo. Tiene una base de datos más amplia y trata mejor, por así decirlo, si me permites la expresión, trata mejor a las humanidades y a las ciencias sociales y es fácil que encontréis aquí una revista candidata a que mandéis vuestro magnífico manuscrito. ¿Me está hablando como si fuera un documentalista? Eso parece, ¿no? Sí, es una de mis orígenes. Yo cruzo dos orígenes en mi currículum. Uno es las ciencias de la documentación y el otro es el periodismo. Me formé como periodista. Bueno, nosotros la llamábamos ciencias de la información. Está claro que las disciplinas un poquito acomplejadas, siempre ponemos ciencias por delante para parecer más importantes. Y entonces yo hice en su momento ciencias de la información, que ahora se llama periodismo. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Dónde estamos físicamente ahora mismo? ¿Dónde está usted sentado? En un estudio de radio. ¿Que está ubicado en...? En nombre de la fabulosa Universidad de Jaume I, de Castellón. En la Universidad de Jaume I. ¿Sabes? No sé si conoce usted a José Luis Piñuel. Sí, claro. Sí, sí, sí. José Luis Piñuel, cuando lo tuve sentado donde está usted, nos reñía porque decía, llevo muchos años viniendo y veo a Javier, a Javier Marzal, y siempre le digo lo mismo. ¿Cómo se puede llamar una facultad de ciencias humanas y sociales cuando se tendría que llamar de humanidades y ciencias sociales? Porque dice que las ciencias humanas no existen. ¿Qué opina usted? A mí me gusta la expresión ciencias humanas. O sea, siento discrepar con este prestigioso autor. Pero a mí me gusta mucho la expresión ciencias humanas y sociales. ¿Por qué? Bueno, porque le da dignidad. Le otorga dignidad. A lo mejor no la necesita. Posiblemente no la necesita porque la dignidad la tiene por sí sola las humanidades. A mí me gusta la expresión. Yo la utilizo con frecuencia esta expresión. De todas maneras, yo creo que los temas nominales no hay que darles demasiada importancia. Hablenos de su máster, el máster universitario en investigación y comunicación social. ¿A quién le puede interesar este título? Porque es un máster universitario. Máster universitario quiere decir que es un máster oficial. Así es. Es decir, que puede ser convalidable en cualquier país de la Unión Europea. Así es. Así es. Es un máster oficial. Como dices muy bien. Es un máster que está orientado a las metodologías de investigación aplicadas a comunicación social. Nuestro máster forma a futuros investigadores en comunicación social. Es decir, es una puerta especialmente idónea para hacer tesis doctoral en temas de comunicación social o bien en nuestra universidad o en cualquier universidad de España o del mundo. Una cosa no va con la otra. Una parte de nuestros egresados como máster efectivamente se quedan con nosotros y hacen el doctorado, pero la mayoría busca también otras universidades. Y también hay algunas otras salidas, aunque ya sabéis que el mundo de la investigación y comunicación la mayor parte de las oportunidades suele estar en el mundo académico, pero también hay algunas oportunidades fuera del mundo académico, que algunos de nuestros estudiantes también han aprovechado. Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con el profesor Lluís Codina, que viene de la Universitat Pompeu Fabra. Hemos comido antes en el restaurante Ágora de la Universitat de Jome Primer y cuando le estaba hablando de este podcast rápidamente usted lo ha buscado en... Bueno, ha utilizado, creo que era Google Podcast, ¿era? Sí, sí, efectivamente, la aplicación de Google Podcast. Y ha aparecido en la primera página y usted me ha dicho, tiene muy buen aseo. Eso es. Muy buen aseo o muy buen aseo. ¿Cómo quiere...? Pues ambas cosas, ambas cosas. Buen SEO, en el sentido de que seguramente los oyentes se identificarán, de buen Search Engine Optimization. ¿Cómo, cómo, cómo? Search, SEO, deberíamos decirlo, deberíamos traducir... Las siglas corresponden a Search Engine Optimization. Me disculpo por mi inglés. Y también puede ser ASEO porque existe una variación que es el Academic SEO. O sea que ambas cosas podrían ser. Y tercero, me gusta recordar que hay otro SEO posible, que es la Sociedad Española de Ritología, que también me gusta mucho. Bueno, quedémonos con el primero. Muy bien. Que es, tenemos una web, bueno, usted tiene su portal web yuscodina.com. Así es. Donde es bastante activo y recomienda publicaciones, artículos, etcétera. Y, bueno, aparece el primero en el buscador cuando aparece, cuando al poner su nombre aparece perfectamente indexado varias páginas. Y eso es porque tiene buen aseo, tiene buen posicionamiento. Y eso, ¿cómo se consigue? ¿Cómo consigue usted? A usted Google no le trata mal. No me trata mal. ¿Y qué hace usted para que Google no le trate mal? Pues lo que hacemos cuando trabajamos en el SEO, tanto sea SEO directo como incluso el Academic SEO, que ambos se parecen en algunas cosas. Lo que hacemos cuando hacemos SEO es intentar leer la forma, con muchas comillas, de cómo piensa Google y hacer contenidos que sabemos o queremos saber que a Google le gustan. Entonces, si siento hablar de esta manera, como si Google fuera un ser humano, no lo es, ya sabemos que es una máquina, es un robot. Diseñado por seres humanos. Diseñado por seres humanos. Y, por tanto, la metáfora hasta cierto punto es válida por este motivo, aparte de que es más fácil de hablar así. Pero, bueno, esto es lo que hacemos. Lo que hacemos es, cuando trabajamos en SEO, es intentar determinar qué clase de contenidos Google favorece en su página de resultados. Y una cosa muy de síntesis que diría, para no entrar en detalles, a menos que sea necesario más por alguna cuestión. Un ejemplo. Bien, pues para no entrar en detalles, una cosa positiva que me gusta destacar del SEO y de Google en este caso, es que Google está desarrollando cada vez más unos algoritmos que hace que coincida la calidad de los contenidos, tal como los podría juzgar un ser humano, son cada vez más lo que Google valora. De manera que Google, que ya sabemos que en Europa parece que amemos odiar a Google, yo no soy de esta liga, yo admiro a Google mucho, no me cuesta nada reconocer que es un motor de búsqueda excelente, con todos los problemas que puede tener, de tipo abuso de mercado, que ahí me parece muy bien. Si lo hace y se demuestra, pues que lo crujan a multas. Me parece muy bien. Como a usted si le cogen en la autopista. Exactamente. Como a mí si me cogen saltándome la velocidad, pues que me crujan a multas. Pero es un buscador excelente. Y una cosa que está haciendo Google, una labor que está haciendo Google desde hace años, que creo que no es reconocida, es que está ayudando a mejorar el contenido de los sitios web. Porque Google cada vez más con sus algoritmos obliga a que los sitios tengan ciertos criterios de calidad, sin los cuales es difícil aparecer en el buscador. Yo siempre le digo, bueno, hay una cosa que recomiendo a mis estudiantes, que es que es importante que tengan un porfolio. Y un porfolio, es decir, un sitio propio, más allá de la red social de turno, que como usted sabe, bueno, pues nacen, tienen más éxito o menos, mueren, a veces. Hemos conocido casos de redes sociales de éxito que han desaparecido. Y que es importante tener un número de seguidores, pero que no solamente que miren, fundamentalmente, más importante que el número de seguidores es cómo les trate Google. Es decir, porque Google, lógicamente, vive del contenido y Google, si se convierte en un cubo de basura, nadie se va a querer acercar. Va a buscar que aquello que sea de más calidad esté lo más accesible posible, porque basura, evidentemente, siempre va a haber, pero Google va a intentar que la basura esté a partir de la página 15. Es decir, y la pregunta es, si no apareces en la primera página de búsquedas de Google, ¿no existes? Más o menos. Hay una famosa broma que hacen los SEO, que dicen que el mejor lugar para esconder un cadáver es en la segunda página de resultados de Google, porque nadie lo mira. O sea que es así, efectivamente. Hay un físico danés, que se llama conocido como Niels Bohr, que dice lo siguiente. Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un campo muy reducido. ¿Usted ha cometido alguno? Yo he cometido seguramente muchísimos. Esta frase de Niels Bohr es maravillosa. Es una de las mejores definiciones de experto que yo he leído. Hay otra muy buena, que no sé si... No la conocía, no la conocía. Tengo que decir que la he sacado precisamente de su blog, yuscodina.com. Así es. Y además me ha interesado saber quién era, porque tampoco sabía quién era Niels Bohr. Un gran físico. Ajá. Un gran físico teórico. Pues es una de las dos mejores frases de definición de experto que yo conozco. La otra, por si a alguien le suena, y si no, pues que la conozca, es un experto es alguien que viene de fuera. Funciona mucho esta también. Y cuéntenos, ¿qué errores cree que en el ámbito estamos hablando fundamentalmente a investigadores, a personas que tienen... De cualquier ámbito. Que están haciendo su máster, que están con una tesis doctoral, o que están preparando una... ¿Qué errores conviene evitar? Pues en mi ranking de errores, aunque sea un poco improvisado, yo diría que uno es, por ejemplo... Bueno, no es tan improvisado, porque ahora... La pregunta viene, le comento la pregunta. La pregunta es, claro, ¿qué hay que hacer? Si yo diría, ¿qué cosas conviene hacer? Usted me puede... Si yo supiera que no estaría aquí, quiero decir, estaría haciéndolas, ¿no? Pero sí que con los años uno igual no termina de saber muchas veces qué hay que hacer, porque la realidad va cambiando, afortunadamente, pero sí que aprende a qué no hay que hacer. Es decir, sí que vamos teniendo ciertas certezas sobre lo que no funciona. Es cierto, me parece una precisión muy buena. No sé si voy a saber acertar en el sentido de la pregunta. Yo creía interpretarla en el sentido de qué no hacer en una tesis doctoral, por ejemplo. Por ejemplo, una tesis doctoral es un producto de investigación, entonces, ¿qué cosas evitar una tesis doctoral? Es una contestación estupenda. Pues yo evitaría no hacer un estado de la cuestión o evitaría no hacer un estado de la cuestión sin llevar a cabo una revisión bibliográfica a fondo. Es algo que da mucha pereza mental, solo pensar lo aburre, y en cambio es una de las claves del éxito. Y después resulta que, además, no tiene nada de aburrido, que es apasionante, todas las fases de una buena revisión bibliográfica, sobre todo si se utiliza una metodología tipo revisión sistematizada, en la que planificas muy bien cada paso, haces una búsqueda en bases de datos, seleccionas los documentos, los artículos, luego los analizas, en fin, es un trabajo que puede llegar a ser verdaderamente apasionante. Y el resultado directo es que ya no eres la misma persona. Antes y después de hacer esta labor de revisión bibliográfica para establecer un estado de la cuestión, tu cabeza queda amueblada de otra manera. El resultado de la investigación principal es el propio investigador, es decir, se convierte en un experto. Así es. El investigador, después de hacer una buena revisión bibliográfica o establecer un buen estado de la cuestión, depende si estamos hablando, la revisión bibliográfica sería el método y el estado de la cuestión es el resultado. Pues después de esto, el investigador, lo normal es que de tener un discurso generalista, tiene un discurso muy articulado y tiene un discurso sofisticado, un discurso que levanta interés, que despierta interés, que llama la atención. Este es uno de los resultados mejores que tiene hacer este trabajo. Otra manera que a veces yo lo presento es un error querer investigar sin antes estudiar. Antes de investigar hay que estudiar. Y esa fase de estudios se la podemos asignar a esta fase del estado de la cuestión o el estado del arte, como también se le llama. ¿Qué es la web semántica? Pues la web semántica es algo que estuvo de moda hace unos cuantos años. Algunos nos llevó de cabeza, a mí entre otros, nos llamó muchísimo la atención. Por desgracia tengo que decir que algunos cuando empezamos a indagar en la web semántica creímos ver que era Vaporware, como se suele llamar. Vaporware es algo que queda muy bonito, pero no se va a constatar en gran cosa. Actualmente ya no se habla tanto de la web semántica y en cambio, paradójicamente, se dejó de hablar de la web semántica porque el proyecto era demasiado ambicioso originalmente. Originalmente la web semántica estaba destinada a ser una web en la cual los ordenadores se volviesen todos inteligentes. Eso no está lejos de ser así. Se dejó de hablar de la web semántica y en cambio ahora estamos viendo un renacimiento de la inteligencia artificial. Ya no se llama de esta manera, ya no la llamamos web semántica, pero sí creo que ahora estamos en una situación en la que empieza otra vez a tener cierto sentido pensar en inteligencia artificial en nuestras vidas, como parece que está a punto de suceder. Hay quien dice que Google no es más que un proyecto de investigación en el que se dedica a recabar datos, es decir, por eso ofrece normalmente sus aplicaciones de manera gratuita para construir un robot. Y el proyecto, digamos, que dentro de dos décadas el objetivo final es construir un robot lo más parecido a un ser humano y que todas las aplicaciones de Google pues van destinadas a esa obtención de información para crear algoritmos y los algoritmos lo que permiten es predecir las reacciones y bueno, en el fondo no sabemos bien tal vez si los robots se van pareciendo a los humanos o somos los humanos los que cada vez nos parecemos más a los robots. Estoy pensando en nuestros políticos. ¿Hasta qué punto las encuestas, los trackings diarios que hacen influyen en sus palabras, en las decisiones y por tanto en nuestras vidas? Está bien, es una buena aproximación al tema. Sí, efectivamente. Hay una cosa un poco preocupante que es que como todo el mundo sabe alguien, lamento no recordar al autor en este momento pero alguien recientemente ha dicho una cosa muy interesante. Dice que a diferencia de Blade Runner para los que les guste el cine se acordarán perfectamente de esta película además se ha hecho un remake hace poco a diferencia de Blade Runner en la sociedad actual somos los humanos los que hemos de demostrar que no somos robots al que reguste la película recordará la famosa escena donde son los robots que tienen que demostrar que son humanos y nosotros nos encontramos cada vez más haciendo el famoso chapta tener que verificar que somos humanos. Bueno, en cuanto al destino final de la obra de Google pues no lo sé no conocía esta teoría sobre el gran robot no digo que no. El artículo creo que recordar que era de Economist de hace unos años. Ah, muy interesante. Pues la fuente es muy fiable en general. Economist se puede equivocar como todas las fuentes pero realmente es una de las revistas periodísticas de más prestigio así que tiene su fundamento. Iba a decir que lo que sí recuerdo es que Google en algún punto de su la empresa me refiero en algún punto de su definición explica que ellos se proponen solucionar todos los problemas de información de la humanidad. Y en algún punto de su documentación o en algún momento de que ellos hicieron alguna divulgación sobre este objetivo hablo de hace 15 años tal vez 10 o 15 años ellos habían evaluado que iban a tardar 300 años en solucionar este problema. Bueno, cosas curiosas. Hablado de Blade Runner regálenos una película. ¿Una película? Pues a ver alguna que haya visto recientemente. Bueno, no muy recientemente no. Me voy a contradecir pero lo voy a recomendar mucho con Manchería con el título que se estrenó en España. Bueno, es del año pasado. Sí, sí. Y pensaba que iba a decir algo más reciente pero me ha venido es un western y lo recomiendo muchísimo incluso a los que no les guste el western. ¿Por qué? Por el argumento la trama yo me fijo me gustan mucho las tramas bien elaboradas creo que es una trama muy muy bien elaborada los personajes la fotografía los diálogos realmente es una película redonda un amigo mío cuando me la recomendó me dijo que era una película fibrada se refería a que no le sobraba nada entonces es un film fibrado muy fibrado Regálenos un libro un libro que le haya inspirado Un libro bueno voy a decir una tontería claro, leo tantos lo siento bueno, pues me voy a permitir también una licencia con permiso de ustedes como no se me ocurre ahora ningún libro así como podría decir pues hace poco también hablando con algún amigo pues yo recomendaría La Iliada es un libro de aventuras extraordinario reciente, reciente, reciente no es no es nada reciente pero es muy actual no es nada reciente insisto que es apasionante yo soy un admirador de la épica en general y cuando yo me enfrenté a la Iliada por primera vez hace unos 10 años o sea, tardío yo fui un lector tardío de la Iliada me quedé asombrado de la calidad y lo emocionante que llega a ser esta creo que es de las pocos libros novelas que pues que he leído más de una vez bueno, yo al menos no soy de leer muchas veces la misma novela algunas cuantas sí casi hemos terminado usted es un referente en su ámbito en el ámbito de la comunicación es maestro de muchos pero no siempre fue así seguramente usted ha necesitado mentores guías, maestros quieres recordar alguno pues podría recordar mucha gente la verdad en estos casos uno siempre tiene miedo de dejar nombres de dejarse de olvidarse nombres pues no sé yo por ejemplo para mí fue muy importante en su momento un profesor como Tomás Bajet que bueno pues me dio clases en un máster y me marcó bastante después en la universidad en la universidad autónoma de Barcelona la verdad es que tuve muy muy buenos profesores tengo una memoria nefasta pero la verdad es que tengo también muy buen recuerdo de los profesores que tuve en mi época de formación como estudiante fue muy agradable estoy intentando recordar tuvimos tuvimos la suerte de tener entre nosotros un profesor de historia del cine Román Goubert me tenía miedo que no me saliera el nombre Román Goubert fue otro gran profesor un gran especialista en política de apellido Botellas no recuerdo el nombre ahora mismo no sabría decir alguno más bueno Emili Prado ha sido con micro nuestro ha participado no me sorprende Emili Prado claro Charo de Mateo también estoy empezando a recordar claro es que uno tiene una edad entonces me has puesto una pregunta que pone bajo un fuerte estrés a mi memoria porque esto lo dice ya hace bueno en fin cuando pero se le han iluminado los se le han humedecido incluso los ojos al recordar a maestros claro eran gente buenísima bueno son vaya son gente buenísima y realmente nos dieron muchas horas de mucha satisfacción a los estudiantes ¿sabe qué pasa? que en nuestro campo la comunicación como disciplina académica es relativamente joven eso tiene muchas desventajas dentro de la política universitaria es decir en general pintamos poco pero tiene una ventaja que es que los que crearon prácticamente los estudios de comunicación es gente que todavía en muchos casos está viva y está en plena forma y está publicando y uno de los objetos de este café con micro es precisamente tener la oportunidad de acceder a ellos disfrutarles aprender y que su legado quede lógicamente han publicado libros han publicado decenas de artículos pero probablemente en el formato sonoro lo hayamos lo hayamos descuidado y creo que es una al menos en este recorrido es una de las cosas que más estamos disfrutando pues sí sí estoy completamente de acuerdo y ahora estos comentarios que hacías me han hecho recordar a dos grandes grandes de los grandes a Enric Saperas otro gran profesor y Miquel de Moragas también a Enric todavía no lo hemos tenido pero a Miquel también también hemos hemos tenido la oportunidad de disfrutarle y es es una la verdad es que es un lujo es un lujo que tenemos ahora mismo y que debemos de debemos de aprovechar yo a veces cuando recuerdo la obra y las enseñanzas de Miquel de Moragas me gusta recordar que yo hice Ciencias de la Información la carrera que os he dicho que hice originalmente por un libro de Miquel de Moragas ¿cuál? algún libro algún tratado sobre semiótica seguro Miquel de Moragas me dijo yo es que no sabía pero yo me metía en la comunicación porque a mí me gustaba lo popular a mí me gustaba el folclore me gustaban los toros me gustaba el fútbol y al final quería entender por qué me gustaba por qué me atraía tanto y por eso terminó estudiando comunicación y ahora ha vuelto y ahora de las últimas cosas que ha publicado tiene que ver con la ciudad tiene que ver otra vez con la vuelta a lo popular a la esencia del ser humano la cultura popular es muy importante profesor Lluís Codina ha sido un placer compartir este ratito de radio con usted pues muchísimas gracias a vosotros Transmedia más contenidos en comtransmedia.com Transmedia